Unos meses antes, en Londres, un disco con 14 canciones en inglés, entre las que se encuentra When My Love Is Around. Cuando la interpreta para el público norteamericano, Rafael se deja la piel en el escenario. Tras esta actuación, el crítico de la revista Variety califica a Rafael como una mezcla entre Bob Dylan, Elvis Presley y Tom Jones. El calor del público emociona al cantante. Gracias. 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 Gracias.